Estamos en la ciudad de Porvo, Finlandia. ¿Por qué es importante esta ciudad? Porque aquí se firmó el tratado por medio del cual Rusia se anexionó a Finlandia. Pero era un tratado tan bueno para los finlandeses que las leyes, el comercio, todo iba a seguir estando igual. La única diferencia era que tenían que utilizar el rublo, la moneda rusa. Y bueno, pues, de hecho aquí está firmado el manuscrito por el propio Alejandro I que fue el que lo anexionó a esta ciudad de Porvo. Este es un lago que se vuelve poco a poco río y sale a desembocar al mar Báltico. Déjenme les muestro un poco más para acá. Las casas típicas. Y bueno, aquí está la ciudad de Porvo. Aquí está la iglesia ortodoxa rusa más importante de Europa.